¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas. Oye mis queridos folcloristas, estaba yo aquí descansando y unos vecinos tienen una parranda ahí y estaban escuchando música por el binomio de oro. Y entonces bueno yo me senté y empecé a escuchar ahí a Rafael Orozco cantar y me llamó la atención el pedacito de la letra de esta canción. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar la canción. Oiga, esa canción se titula Hay Hombre Huepaje de la autoría de Orangel, el pangue maestro. Grabada por el binomio de oro, ¿no? En su último CD que grabaron. Binomio de oro de América. Me llamó la atención porque el pedacito dice que me voy pronto para el carnaval que se hace en Miami en la calle 8 y yo retorne a esos tiempos de los años 88, 89, 90 cuando el binomio de oro era la única agrupación que nos representaba internacionalmente. Ese carnaval que se hace en Miami, les voy a hablar un poquito de ese carnaval. Los inicios de ese carnaval los hicieron los cubanos. Ellos coyeron pues al llegar a Estados Unidos, a Miami, Florida hicieron la pequeña Habana que llaman. Bueno, entonces ahí se encontraron con los barranquilleros, con la colonia colombiana y se entendieron bien. Entonces ellos querían hacer una fiesta donde ellos gozarla. Era como, ¿sí me entendéis? Entonces los barranquilleros dieron bien, ¿por qué no hacemos un carnaval como el que se hace en Barranquilla? Y les pareció buena la idea. Y empezaron a hacer ese carnaval, a hacerle publicidad. Oye, eso era chorro de gente. Eso era, me dijeron, miles de personas. Eso congregaba casi un millón de personas. Eso se venían latinos de todas partes a ese famoso carnaval en la calle 8. ¿Qué sucedió? Que el Binomio de Oro era el único grupo vallenato que nos representaba en ese carnaval. Es más, el único grupo colombiano. Porque la mayoría de los que participaban eran artistas cubanos. Entonces los cubanos llamaban a sus artistas y allá iban a cantar los artistas cubanos. Pero el único grupo colombiano que nos representaba y del género vallenato era el Binomio de Oro. El pague maestre, él me cuenta que aquí se escuchaba en esa época hablar del carnaval de la calle 8. Pero las demás agrupaciones no le paraban bolas a eso. Las demás agrupaciones no sabían qué era eso. El pague tampoco sabía. Sabía que se hacía un carnaval, pero él no sabía de la magnitud del carnaval. Entonces, en una invitación que le hace el Binomio de Oro, él llega a Miami al carnaval. Cuando él vio, él pensó que eso era una vaina, de pronto, cuando él vio ese mar de gente en ese carnaval, el pague maestre se vino impresionado y ver que el Binomio de Oro era la única agrupación vallenata que nos representaba en ese famoso carnaval. Él se vino y compuso la canción Ayombe Huepajé, la que estábamos escuchando y quiso dedicarle un verso de estrofa a ese carnaval para que el Binomio tuviera una canción para representarnos allá, para seguir representándonos. Lógicamente que cuando el Binomio fue y cantó esa canción allá, eso fue una locura. La gente bailando, el viaje de la canción, todo eso, oigan, fue tremendo, exitazo. Lo que hizo Rafael Oroco con el Binomio, en esos momentos, en esos años, en esa época, allá en el carnaval de la calle 8 en Miami, Florida, en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Lamentablemente asesinaron a Rafael Oroco y hasta ahí hubo todo. Después de Rafael Oroco no hubo otro artista del folclore vallenato, que no representara en ese famoso carnaval. Entonces yo quise llamar a un amigo mío, que está allá, lleva 20 años en los Estados Unidos. Ronald Díaz, él es de Maracaibo, Venezuela, pero al hombre le gusta el vallenato, canta vallenato, compone vallenato, y el hombre que hace 20 años está allá. Entonces yo digo, bueno, ya que no está el Binomio de Oro después de tanto tiempo, ¿qué ha pasado con ese carnaval y con los artistas que nos representan allá? ¿Qué es lo que pasa con ese carnaval? ¿Cómo es la vida del músico vallenato allá en Estados Unidos? Porque como es conocimiento de ustedes, pues, los artistas de acá, los artistas famosos, cuando van a Estados Unidos van a cantarles a las colonias latinas. Porque el gringo allá, el gringo mono o azules, a él le gusta su rock, su rock and roll, su jazz, a él le gusta su música pop, ¿sí me entendéis? Ajá, y es su música en inglés, mientras que acá el vallenato es español, y no todos los gringos manejan el español. A la comunidad afro estadounidense, esa comunidad afro tampoco les gusta, ni les interesa el vallenato. Ellos puro hit, hot, puro rat, 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 rat. Esa es la música allá de la comunidad afro. Entonces ellos no les interesa tampoco el vallenato. Entonces, los artistas van a cantarles a la colonia, latina, de colombianos, venezolanos y gente que le gusta el vallenato. Entonces yo le preguntaba a él, hermanito, ustedes pues que les gusta la música, que cantan música, que componen música vallenata, cuéntame un poquito cómo es el vivir de ustedes allá, porque tú sabes que esa lengua, el inglés, el vallenato en español, cómo les va a ustedes allá, hermanito. Y él me decía que allá hay músicos radicados, bajistas, de todos, de todas clases músicos. Cuando va Silvestro y los demás, ellos acompañan. De hecho, allá vive Cristian Camilo. Cristian Camilo cuando va Silvestro o va un artista grande acá de la nueva ola, él es el que los acompaña allá. Entonces yo le preguntaba por artistas como ellos que no son famosos. Yo digo, bueno, Ronald, tú eres un artista que no eres famoso. ¿Cómo es la cosa allá? Medio manito, mira, te digo la verdad. Yo la música la tengo porque es mi pasión y la amo. Es un hobby en ese sentido. O sea, yo no vivo de la música. Más sin embargo, acá a la comunidad latina les gusta tanto el vallenato que yo decidí armar un grupo, un grupo con mis amigos y empecé pues los fines de semana me contratan y yo voy y toco, aunque yo no vivo de eso, pero lo hago porque es mi pasión. A mí me gusta el vallenato. Vamos a ver aquí un videíto donde están ellos tocando en una fiesta donde fueron contratados, en una moña, como se dice. Vamos a ver el video. De esa forma ellos la vacilan allá y representan el vallenato. Él tiene su grupito ahí y el hombre representa y deja en alto el folclor vallenato. Lo buscan para aquí, lo buscan para allá. Oye, y Ronald la vacila. La vacila de pronto no es un cantantazo allá, allá que diga. No, no, no. Pero el hombre, como le gusta tanto eso, él hace su mejor esfuerzo por representarnos allá y él lo habla de lo que él hace. Ahorita grabó una canción. Grabó dos canciones ahí y bueno, vamos a escuchar aquí una de las canciones que grabó. Vamos a escuchar aquí. Tú me dices, tengo que olvidar tus besos de amor, que no hay vuelta atrás, que lo nuestro se terminó, que esta historia de amor llegó a su final, que lo nuestro se terminó. Entonces, como podemos ver, el hombre la vacila con eso. La vacila con eso porque a él le gusta, eso está en él. Esas canciones son de su autoría y a él le gusta. Inclusive él me dijo, Manito, Manito, coloca aquí mi número, porque yo compongo canciones. Si algún artista está interesado en una de mis canciones, pues me puede escribir a este número o llamar y con mucho gusto yo le hago llegar una de mis obras. Bueno, ahí le pongo el número para que ustedes vean y eso. Entonces, son gente que lucha por representar el folclor y nos están representando allá en los Estados Unidos. También allí poniendo sus granitos de arena en la historia del folclor vallenato. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa. Yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.